Con el objetivo de brindar una mejor cobertura a nivel judicial en el municipio de Palmira, el Burgomaestre de la ciudad Ritter López hizo el llamado a nivel nacional para que Palmira sea tenida en cuenta y llegue a la ciudad del personal del sector judicial y así lo puedan dar cumplimiento a las normas en los tiempos establecidos para que los delincuentes no queden libres. Por eso hemos ido, en primer lugar, el miércoles pasado, donde el señor defensor del pueblo, el doctor Otalora, a decirle ayúdenos con defensores públicos porque la justicia en Palmira hoy está careciendo de este importar apoyo. Se ha comprometido con nosotros la defensoría del pueblo y personalmente el defensor del pueblo nacional a que en el mes de junio llegan un buen número de defensores públicos, va a ser reforzado esta especialidad en la ciudad. Asimismo, se espera por parte del Consejo Superior de la Judicatura y las gestiones del alcalde llegue un nuevo personal a la ciudad. Nos ha confirmado una muy buena noticia. Ante la situación que tenemos de falta de jueces, se ha comprometido en que en el mes de junio también llegará a la ciudad un buen número de jueces, no solamente penales, sino de otras especialidades. Se adelantaron los procesos para que Palmira también sea dotado de más fiscales.